Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro de casino. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse. También le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones. Este videíto es una compilación de uno de los mejores premios en nuestro día de 30 funciones. Todos los miércoles jugamos alrededor de 30 funciones y esperamos unos hermosos premios. No siempre salen, pero esta compilación solo son los mejores premios de los miércoles. También les dejo un enlace en la descripción del video por si quieren ver el video completo. Pero bueno, no hay tiempo que perder. Hay que ir a ver esos mega booms. To the moon. Y si tenemos función pues. Si tiene buena oportunidad de ganar, tenemos la función. Venga, Major Upgrade. Minor Destruction. Nada. Nada. Beaming Wilds. Nada. Multiplier Wilds. Multiplier Wilds es el mejor. Y ahí vamos, ahí vamos. ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Las vaquitas! ¡El Multiplier Wilds! ¡El Multiplier Wilds! ¡Nos salió! ¡Y si nos pagó Mochito! ¡Ahí va! ¡Bailando las tres vaquitas! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡No manches! ¡No pues! ¡Va a estar difícil para los demás! ¡No imposible! ¡Nada es imposible! ¿Otros mil? ¿Otros mil? ¡Vamos! ¡Vaquitas! ¡Begüen, begüen! ¡Vamos por los diez! ¡Vamos por los diez mil! ¡Los hilos de sesenta pagan más que los de doscientos híritos! ¡Multiplier! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mil cuatrocientos! ¡No teníamos símbolos muy grandes al inicio! ¡Eran puro chiquitos! ¡Pero ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Dos veces nos salió el Multiplier Wilds! ¡Dos veces! ¡Nos faltan solo mil pesitos para los diez mil! ¡Nos faltaron solo mil pesitos para los diez mil! ¡Esas hermosas vaquitas! ¡Dos veces es el Multiplier Wilds! ¡Estuvo muy bueno! ¡Nueve mil veintiún pesitos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Nos salieron cuatro! ¡Que no está tan mal! ¡No tenemos caritas! ¡Ah! ¡Las caritas! ¡Los solecitos! ¡Para ganar! ¡El doble! ¡Pero mil quinientos! ¡No está mal! ¡No está tan mal mil quinientos! ¡Ahí está el solecito! ¡Oh! ¡Y dos libros otra vez! ¡Ahí al Monterrey está diciendo The Meats! ¡Que está lloviendo! ¡Está muy padre eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que llueva más por todo el sur! ¡Que se refresque todo el sur! ¡Que pues sí está muy feo! ¡El calorón que está haciendo! ¡Tres! ¡Tres libros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suerte! ¡Suerte del librito del sol! ¡Ya tenemos el por dos! ¡Pronto vamos a tener el por tres! ¡Que nos salgan las cinco! ¡Las cinco! ¡Una sale! ¡Y nada de lluvia! ¡En Sinaloa se pone bien feo el calor también! ¡Está mortal! ¡Cuidado ahí con! ¡Con la mascota si la sacas afuera a caminar! ¡Con los niños! ¡Que no se deshidraten! ¡No! ¡Solo tres! ¡Solo tres! ¡Si está peligroso! ¡Demasiado calor es peligroso! ¡Como demasiado frío! ¡Ahí está el solecito! ¡Ya tenemos el por tres! ¡Venga! ¡Que salgan cinco! ¡Que salgan cinco! ¡Ahorita nos ganamos algo bien! ¡Tres! 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 ¡Como la mitad de los cinco! ¡Mil pesitos igual! ¡No está mal! ¡Los giritos de 75! ¡Realmente sí son buenos! ¡Otros mil! ¡Otros mil! ¡Ya tenemos siete mil! ¡37! ¡Cincuenta! ¡Seiscientos! ¡Otros mil! ¡Otros mil! ¡Vamos por los diez mil! ¡Nos quedan dos giros! ¡Cinco iguales! ¡Cinco iguales! ¡Cinco iguales! ¡Cinco iguales! ¡Nunca fue! Bueno, casi nueve mil Casi nueve mil está bien Está muy bien El premio está muy bueno ¡Venga! ¡Puro por mil! ¡Puro por mil! ¡Puro por mil! ¿Nada? Ahí viene ¡Feel the power! ¡Feel the power! ¡Charging! ¡Charging! ¡Elemental power! ¡Feel the power! ¡Fearless! 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 Ahí va, ahí va. 3,000. 4,000 prácticamente. 4,000 pesitos. Ya no pagó las dos funciones. Nos pagó las dos funciones el Zeus. Ya no pagó. Ya no pagó suficiente para irnos bien alegres hoy. Nada, perdimos. Solo ganamos. Gracias, Zeusito. 255. Venga, un por mil, Zeusito. El por mil. Por dos. Casi es el por mil. Pero ya es 19. Por 19, los 120. Oh, por 27 va a ser. Boom, otros 3,000. Otros 3,000. Vamos, 10,000 pesos, mi Zeusito. Unos 10,000. Nos falta mucho. Aquí, Zeusito. Un por dos. Aquí, Zeusito. Aquí, Zeusito. Ahí está el por dos. No conectó. Nada, conectó. Bueno, 7,859. Está muy bonito. Muy bonito para giro de 20 pesitos. Pero una función que solo costó 2,000 pesitos. Ganar 5,859 de salvo a favor. Hawaii. Va a ganar. Yo recuerdo que me dio bien muchas tiradas. Yo recuerdo que sí me dio bien muchas. No recuerdo cuántas. Ahí está. Ah, no eran tantas, tantas. 12. 12 tiradas. Igual son muchas. Son muchas, son muchas. Son suficientes. Son suficientes tiradas. Tal vez no gané ahora. Ahora que lo pienso. Pero sí puede ganar. Muy fácil puede ganar. Yo por algún motivo me recordaba más. Pero tal vez solo era un sentimiento bonito que me quedó del juego. Que sí me dio 12. Ahí vamos, pues. Uh, ahí está bonito. Lo ganamos doble. Lo ganamos doble. Lo 400. Venga, doble. Venga, venga, venga. Venga. Sí, sí, sí. Que salta el otro. Milagrosamente. No, ya no lo hizo. Pero doble. Doble, doble. Los dos no pagó doble. Mil cuatrocientos cuarenta. Está bueno, está bueno. Collect no hay premios. Y dos, collect. El diamante. ¿Gran? Bueno, igual mil seiscientos. Posiblemente varias veces. Posiblemente varias veces. Y tres más tiraditas. Y lo podemos ganar varias veces. Ay, estuvo feo. Estuvo feo. Nada, nada. Ay, no. Bueno. El diamante es el importante. Ay, mínimo una vez. Sí, solo una vez. Casi, casi saltó en el otro coco. Ah, el diamante es el importante. Lo voy a hacer a ciegas. Lo voy a hacer a ciegas. A ver. Ahorita. Ay, bien feo. Uno, uno. Ay, no. Bien feo. Qué caliente. Ay, no. Ah, tal vez no lo hubiera hecho ciegas. Bueno, tres más tiraditas. Definitivamente ayuda. Y un mini. Está bonito. Un mini. Está bonito igual. Está bueno. Está bueno. Ah, sí que era un riesgo. En vez de un premio adicional. No, qué padre que es un premio adicional. No, el Aloha White está bien padre. Por eso. Bien, bien padre. No hay otro jueguito de Cash Collect. De hecho, no hay otro jueguito de tragamonedas. Que es así. Es el único. Mil doscientos. Venga. Otro. Otro mini. Otro mini. Otro mini. No manches. Que sea milón. Milón. Cuatro mil. Varias veces. Varias veces. Varias veces que salió cuatro mil. Imagínate. Ahí viene. Ahí viene. Estos dos no importan tanto. No importan tanto. Bueno, mil doscientos igual se importa un poco. Se importa un poco. Pero, pero no manches. Ahí. Vamos a la derecha. A la derecha. Vamos a la derecha. Bien, peo. Bien, peo. Ay, no. Este es el más peligroso. Puro peligro. A ver. Ahí. Uno. Uno con uno. Con uno. Con uno. Diez mil. Diez mil. Bien, padre. No manches. Aloha. Guay. Te pasaste de lanza con los premios bellos. Guau. Qué bello premio. Qué hermoso. Diez mil. Y todavía nos queda más de la mitad de las tiradas. Que nos salga hasta otro diamante. Se alocó. Se alocó el Hawaii. Bien bonito. Ahí va el collect. Casi. Casi. No quería decir nada. Hasta tenía miedo. Tenía miedo que no nos saliera. Y pues no nos salió. Está bien, está bien. Nos quedan seis y dos. Collect no hay, no hay. Venga. Señorita Hawaiana. Y casi mil doscientos. Los giros de ochenta pagan bien bonito en el alojo Hawaii. Bien bonito que pagan. Dieciséis mil. Ciento cuatro. No, pues, no, pues, yo, 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 yo anticipé algo bueno del Hawaii. Yo lo tenía anticipado. Yo recordaba hasta más giros de los que me dio al inicio. Tengo que en mi mente, yo tenía los dieciocho giros, pero me dio los dieciocho giros, que pues, está muy bello, está perfecto. Y dieciséis mil, dieciséis mil pesos. Dieciséis mil pesos. Adiós. Adiós. Adiós.